Dos inspectores de tránsito fueron brutalmente agredidos en la madrugada de este domingo 29 de agosto en la ciudad de Encarnación. Nosotros tuvimos intervención a las 4 de la mañana a través de pedido de auxilio de personal municipal de tránsito donde se constituyeron personal de esta comisaría específicamente sobre la calle Mariscal Estigarribia y Cerro Cora. Una vez en el lugar se habló con personal de municipal de tránsito quienes manifestaron que recepcionaron denuncias sobre ruido molesto en esa dirección y al acudir en dicho lugar intentaron conversar en este caso con el señor Arnaldo Andrés Penayo Guinos que aparentemente circulaba a borde de una motocicleta con roncador y estaba haciendo piruetas por lo que vecinos llamaron. Personal municipal y tras intentar intervenir o identificarle a este muchacho mostró una personalidad hostil ante los intervinientes y llamó a unos amigos y agredieron a los intervinientes. En este caso el personal de tránsito José Ignacio Flores Benítez fue noqueado en el lugar, cayó al pavimento posterior fue trasladado al hospital regional donde recibió asistencia y su compañero Julio Ramón Cañetes Melgarejo, el otro compañero que era el inspector de tránsito también, fue agredido con golpes de puño y puntapié, lo que refieren en su denuncia. ¿Actualmente cómo están estos ofendios de tránsito? Actualmente están fuera del hospital regional, hoy se presentaron, hicieron su diagnóstico médico, su denuncia, pasaron al ministerio público a ver cómo va a quedar este aprendido, que cabe recalcar también dio positivo a la prueba de Alcotés con un grado de 537 MGL. ¿Mediente también la acción policial pudieron dar con esto, con los autores también? Sí, efectivamente al momento que tuvieron la pelea, en este caso básicamente se podría decir ya que era riña, ya que este muchacho llamó a varios amigos que estaban en inmediaciones y con un grupo específico agredieron a los intervinientes. ¿Y mediante una persecución hicieron un bastrillaje para dar con estas personas? Uno de ellos cuando llegamos no quiso abandonar su motocicleta, pero no pudo también hacer arrancar rápidamente su motocicleta, por lo que se procedió a la aprehensión del mismo. ¿Se podría dar la identificación de personas aprendidas? Sí, en este caso sería Arnaldo Andrés Penayo Guinos, paraguayo, soltero de 21 años de edad, domiciliario en el barrio La Amistad. Según lo que refiere el personal municipal de tránsito, este junto de su hermano, fueron los principales autores de la agresión. Ambos agentes de tránsito fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Encarnación, donde fueron atendidos, siendo Flores Benítez el que recibió la peor parte y formuló su denuncia correspondiente.